Hola, bienvenidos nuevamente a tu canal Viral El Salvador 4K, en este video hay una mezcla de todo. ¿Cómo ves si se come a beso a Julito? Y también podemos ver cómo Miguel se descuadró por completo, aunque diga que no, pero a Miguel entraron los celos porque David el sapo se comió a besos a la mona, a la Elisa y todos lo echaron de ver y Miguel no lo pudo disimular que lo atacaron los celos. Y Julito le dio a probar a la Alejandra una nalgadota que le quedó calcada a la mano de Julito en la nalga de la Alejandra. Esto está divertido, se puso bueno. Así que te invito que si no estás suscrito a este canal, te suscribas, active la campanita de notificación y me regales un like, un me gusta y comenta con respeto. Así que sin más pérdida de tiempo, roll el video. No, 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 vení, 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 vení. Vení, desgraciada. Vaya, el primer reto es solo para la Bessi, que le dé una gran mascada a Yindo. El segundo reto. El segundo reto. El segundo reto. El segundo reto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Jessica? ¿Qué está pasando, Jessica? ¿Por qué está tan callada? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Vamos a la Búdala. ¿Qué está pasando? ¿Usted puso para los retos? Venga, por este amigo. ¡Venga, por este amigo! ¡Venga, por este amigo! El segundo reto. El segundo reto es para... Espera hace Ale. ¡Esperate, Ale! ¡Venga, por este amigo! El segundo reto, el ¡pá! Por diez dólares de parte de Alexander Mardo. Para el primero que... ¡Vení, vení, vení! Ale está nuevo. ¡Está estrenando! Ya está entrenando. Ahora es primero que... ¿Quién? No vale. Dígalo. ¿Quién? Se tape una sola menos todos los dientes y se las tomes sin que guste los besos. ¿Cuántos son? Vamos a ver. No se vuelven bien, porque se pueden pegar. No se vuelven ahí. No se vuelven los dientes. Aja. Aja. Si lo dientes, si lo dientes. Un soltezón sin despegar. Dale sugar. Dale sugar. ¿Por qué no vio? Ya perdió, ya perdió. Vamos sugar, vamos sugar, vamos sugar. Vamos sugar. Vamos sugar. Remontada, remontada, remontada ahí. Si hay sugar. Mucho se paga. Por poca. ¡Qué puto! Ya. Ya, mamá bien. Gran hoyos que ves que son de la mona, men. Mucho. Aquí está lo de abajo. Y abajo está un gran hoyo. Si. Vaya, ajá. El mío. El mío era ese gran picano. ¿Qué dijo? Solo así ven estas locas, hacemos. Vamos, vamos, vamos. El primero que... Le doy una mascada al lado y para que despiertes. y por qué es fuerte eso es para mi ay no más cara no quiere dejar esta mujer Abby, ahí parece Abby, Abby soy su mejor amigo Abby soy la garza se reemplaza la garza Abby, yo no soy tío la mujer, te desgraciamos más cara, es toda débil y la mujer no te vas a dejar te vas a dejar sin oxígeno no, Abby el chavo hambre mi chavo hasta no hay camisa le voy a romper Abby, usted es mi tía por poquito la dejan sin nada si no me gustan los pesos Abby no hay no hay no hay nadie la canteó ¿quién se la dio? fíjense que chocó ahora sí besa a las mujeres no hay no hay no hay no hay feliz para la primera mujer que le haga coltón chino a Javier nuevo Javier ya 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué experiencia tiene! ¡Dale! ¡Bien, García! ¡Para! ¡Bien, García! ¡Qué hora que se acorre! ¡Para que tenga material! Oscar Pérez por 5 dólares para quien le dé una mascada a a... al diablo ¡Anda! ¡Bien! 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 ¡Noальía! ¡Bien! Para la primera chica que aguante una rasgada de Julio pero bien pegada ¡Ya la aguanté yo! Ahí no tienes cario Padre ¡Bien! ¡YES! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más cada de Jessica Chocoyo! ¡Más cada de Jessica Chocoyo! ¡Más cada de Diablo y Nayel! Para el primero que para el primero que le de un calzón chino a cocinando y comiendo rico en casa por 20 dólares para el primero que le de un calzón chino a la Mona ¡Muy bien! 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 ¡Sugar! ¡Sugar! ¡No te quiero que era de amor patrón! ¡Vamos! Este bicho queda con una carita como... con el chucho de los pecos, así queda después con una carita de... ¡Al fin! ¡Vaya! ¡Vamos a ver! ¡Quebrada de malas muertas! ¡Ya me voy a hacer! ¡Vaya! 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 Alex Portillo, para por cinco de par, primero que le dé un beso a... a... a ver si... ¡Vaya! ¡Y yo que gano! ¡Tú que gano, díganme! ¡El beso de la mamá! ¡El beso de mi niño! ¡Ah! ¡A ver qué! ¡No lo olvidan, mafia! ¡Lo siento, lo siento! ¡Camarón, los cinco de par, chocollo! ¡No! ¡Vaya! ¡Claro! ¡Vaya, chocollo! ¡Claro! ¡Saludos, Flaga! ¡Les saludo desde aquí de DDP, Sinmania! ¡Cinco para la Normita! ¡Cinco para Julio! ¡Para Abby y para Jessica! ¡Marcos Pérez! ¡Marecitos! ¡Atención a Nayeli Radio! ¡Atención a Nayeli Radio! ¡Fan! ¡Dice yo confío en ti Jessica! ¡Tú confío en ti misma! ¡Marvin Solís dice Jessica y Nayeli! ¡Ya las voy a poner activas! ¡Ya las voy a poner activas! ¡Malvin Solís! ¡Marecitos! 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 ¡Marvin Reyes! ¡Para la Mona Linda! ¡La Mona ha venido despegue! ¡La Mona ha venido despegue hoy! que bonito ese calzón chino bien amable vos mataste a hija es que luego de acá porque le rompo los calzones bicha eso desde cuando ya le rompí el mío ya me rompió el calzón así me lo dejaron todos te rompieron estos son de parte de jose games estos son para el que le de una mascota mascada a la mona pero el diablo no participa pero fue así se le quedó bien lo primero Y cama, un escándalo de Cami, y que te quedé aquí en el Zapo. El Zapo, la cuente. Se le agarro así, y se le quedó bien lo primero. Hasta entretaron los cuerdos. Hoy hay amor. Ahora te ganaron la mona, papá. ¡Muy bien! Para que ya no ibas a morir es porque no hubo conexión. ¡Uy! Cama, sí. Estás nervioso por estar pensando en el pez. ¡Estás nervioso por estar pensando en el pez. 10 dólares para el primero que traiga hasta acá doble K de vaca recién hecha y se la eche que la vean acá no vean porque van a ir a la vaca ella pasó en la tarde, pasó, en la tarde pasó pero no es agua a las 7 dijeron no a las 9 ya pasó cuando yo le dije mire la luna pero no estaba tan roja ah eso está fresco guácala ahora si le quedaste y comió no no puedo no no puedo no no gordis no se le rota por el colón que saca tío molido eso gordito ay muchacha que apeta acá y no se yo eso es lo bueno no tener aquellos tripos no para el primero que para el primero que osmán orellana que calor que calor osmán orellana para el primero que para el primero que que toque con esa cabaza a la guine que quita un pato al diablo que le tira al techo a un pato al diablo que le tira al techo ay muchachino ya va a venir ya va a venir 7 y abenario no 3 3 4 5 ¡ah, ah, ah! ¡La chitlingua! ¡Ay no, ya con la guerra de ella! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Ya, ya, ya! ¡Hilo! ¡Ahhh! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Gilo? Me dio que sueldo y pleto pues. ¡Así me ha caído tres muertos! ¡Ya, ya! ¿Qué es lo que está diciendo Alejandra? Mira, Cor Smith así, de cierto. ¡Con celos! ¡Se emocionó Gilo! ¡Ya lo vení! ¡Ya lo vení! ¡Ahí es mentira! ¡Es mentira! ¡Agrárenlo! ¡Rodéllenlo! ¡Rodéllenlo! ¡Ay! ¡Me violaste! Yo sé que es lo que te gusta hoy. Sí, pero ahorita no estoy trabajando. Juan Contreras, 20 para Bessy, 20 para Alejandra, 20 para Abby. Las dos le tiraron. Las dos le tiraron. Las dos le tiraron. Las dos le tiraron. Por ser 20 dólares. ¿Me la llevas? Hijo. Hijo. Que la Bessy por 20 dólares le dé una mascada a su gran amor Franklin. ¿Me la llevas? ¡Tancho! ¡Franchi! ¡Me la lleva! Imaginate si Frankie ahorita... ¡Franchi me la lleva! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Le da la voz, eso que yo le ha dicho. Imaginate si la burro fue agarrar. ¡Tancho! ¡Por qué yo! ¡Tancho! ¡Y lo picho! ¡Eres Pancho! Saludos Chocón, bendiciones hermano. la casa, vente por la ventana ah, o sea que por eso que se han puesto activo a los restos por la casa obvio la expresión vasiquita me lo está tocando Lassie, pude me la llevas para que la Ale le haga yo creo que son chinos por 5 dólares a la suricata a la suricata 5 dólares llévatela para la casa me la llevas 5 dólares y le hace que son chinos a la norma voy ya la vas a alcanzar ya la vas a alcanzar 20 dólares 20 dólares para Chocoyo si le daba una gran majada a Franklin dice me la traes son 20 Chocoyo 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 hay hombre y el bol lo de él dice va detrás ahí te lo tratas rápido porque ya la ves no, 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 no no, 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 no no, 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 no ahí sí es marita sí va animal ahí sí es marita ahí sí es marita que raro un término se va a repetir pero no se vio ¿quién está ahí? ¡Ay Dios! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Saludos Miracle Bendiciones